Después de haber escuchado la recriminación que el Señor formula a las ciudades de Corazahín, Betsaida y Cafarnaún en el día de ayer, porque han rechazado el mensaje del reino de Dios, a pesar de ser el lugar que fue el centro de la actividad del Señor, y todo porque eran ciudades dominadas por la enseñanza de los escribas y de los fariseos, y a ello se refería cuando hablaba de sabios e inteligentes, pues eran los conocedores de la ley, eran el magisterio oficial en Israel, que ya habían condenado al Señor como blasfemo, precisamente porque predicaba al Dios del amor, que se presenta como padre y del cual Él se llamaba hijo, y que cambiaba la imagen del Dios que ellos predicaban, fundado en la ley, en los códigos, en las normas que tenían que ser cumplidas plenamente, so pena de castigo. Pero esto no significa que el Señor haya tomado distancia del saber, de la cultura y de la inteligencia. Al respecto, recordemos que la mayoría de sus discípulos, empezando por San Pablo, fueron personas de una cultura prominente y de una sabiduría extraordinaria, para la muestra, por ejemplo, nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto. Como todos los cristianos estamos llamados a ser, máxime cuando tenemos que afrontar un contexto como el de hoy, en el que tenemos que dar razón de nuestra esperanza. A la ciencia y a la sabiduría que se refiere es a aquella que pretende explicarlo todo, y creer sólo aquello que es científicamente comprobable, que encierra todo en leyes físicas, químicas y jurídicas, que normalmente va acompañada de soberbia, que lleva a pensar que su limitada razón es capaz de comprenderlo todo, olvidándose de una cosa sencilla, y es que la razón sólo puede medir el universo material. Mientras que lo que viene del espíritu, como los misterios del reino de Dios, escapan totalmente a este fuero. De la misma forma, respecto a los inteligentes y prudentes de los que también habla hoy, se refiere a aquellos que inteligente y prudentemente se dejan llevar por las leyes de la economía, por sus propias leyes, y no quieren arriesgar, no quieren dar nada antes de haber asegurado su propia recompensa, su ganancia, a los que, como dice nuestra filosofía popular, a aquellos que no dan puntada sin dedar. Esta categoría de personas no entienden, y hasta les parece ridícula la sabiduría de las bienaventuranzas, de manera que no pueden ni conocer a Dios, ni correr el riesgo de dejarse amar por Él, ni amarlo, ni aceptar los dones que Él nos ofrece. Porque, a la final, Dios da en proporción a aquello que entregamos, da incluso en una proporción desproporcionada, el ciento por uno y la vida eterna, imagínense. Para el caso del inteligente, por prudencia Él da cero, y multiplicar el cien por cero es igual a cero. Eso sería lo que recibiría el inteligente y el prudente. Aquí se comprende lo del Evangelio de San Lucas en el capítulo sexto, dad y se os dará, una medida buena, apretada, remesida, rebosante, y no al revés. Quien se acostumbra a ver las cosas y las situaciones con los lentes de la ley y de los códigos, no comprende al Dios que es amor y que pide amor. Quiere hacer de todo una doctrina, una ley, una obediencia irrestricta que resulta más importante que las necesidades del hermano, como en el caso del sacerdote y de Levita en la parábola del buen samaritano. Se coloca en sus ojos como un velo que le impide aceptar el proyecto de amor que Dios tiene para con sus hijos. En cambio, su misterio lo ha revelado a los pequeños, que indica a aquellos necesitados y dispuestos al riesgo de dejarse amar y, por lo mismo, a acoger el amor de Dios. Precisamente porque encuentran en el amor la respuesta a sus expectativas y la mejor motivación para vivir y para dar siempre lo mejor, incluso en medio de las contradicciones que se les presenten. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así continúa el texto, pero nos preguntamos, ¿qué quiere decir el Señor con esta frase? El evangelista desde el principio presentó al Señor como el Dios con nosotros, a quien no hay que ir a buscar sino que debemos acoger y acogiéndolo seguir sus pasos, caminar con Él y como Él que vino a buscar a sus hermanos. Es decir, para nosotros caminar hacia nuestros hermanos, a quienes servirlos es servirlo a Él. Recordemos a San Mateo en el capítulo 25, pues todo lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Conocer al Padre es un don del Hijo que se concede a quien Él se lo quiera revelar. Revelar significa quitar el velo que impide ver el rostro auténtico del Padre, esto es, la ley y todas las estructuras que terminan desfigurando su amor misericordioso. Quitado ese velo, vemos el esplendor de su amor y lo aceptamos, pues un amor tan transparente y tan bello solo es digno de ser amado. Y cuando esto sucede en nosotros se activa como un motor, una fuerza y un deseo infinito por buscar la salvación de los hermanos. Ser pequeño y humilde es hacernos niños. El que se cree muy maduro no reconoce sus errores, ni aprende, ni se deja ayudar. El niño, el pequeño, el humilde, en cambio, busca los brazos de su padre. ¡Qué bueno que es ser niño! Cuando un hombre pide un favor, tiene que presentar su hoja de vida y una cantidad de recomendaciones. Pero cuando el que pide el favor es un niño, le basta decir, soy hijo de fulano. Pidamos del Señor la gracia de poder decir siempre con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, yo soy hijo de Dios. Créelo y vívelo, eso bastará para tu salvación. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.